Hola que tal chicos, bienvenidos a un nuevo video de Americandar, recuerden que todos los días estamos subiendo videos, este episodio es como de Roger que no puede conducir o algo así, que creo que es uno de los mejores donde Roger intenta ser alguien bueno. Bueno recuerden que se pueden suscribir, activar la campanita y dejar su like, así que continuemos viendo que esto está épico. Otro Oktoberfest para el recuerdo, ahora como iremos a casa. Steve no tiene licencia, yo estoy ebrio, Francine también y Hailey está muy ebria para conducir. ¿Cómo lo sabes? Porque cuando abusas del alcohol, me agradas más como persona. Yo puedo conducir, permanecí sobrio toda la noche para ser el conductor designado. No. ¿Qué hay de Jeff? Él no puede, recuerdan. Ey, ¿por qué no dejan conducir a Roger? Se destrozó las piernas en la carrera de tarros. ¡Ay Dios, mis piernas! ¡Qué asco, largo de aquí! ¡Ya está, ándame las llaves! Por supuesto que no. ¿Cuál es el problema? Ya le avisé a Klaus, nos llevará a casa a salvo. ¿Prefieren que Klaus conduzca en lugar de mí? Ah, sí, así. Klaus en la casa. Más bien, Klaus en la camioneta. ¡Ja, ja! Suban ya. ¿Cómo anda ese pecesito? ¿Puedo llevarme al hospital? Ni creas, no desperdiciar. Men, necesita el hospital urgente, Jeff. Miren esas piernas. Pizaré mi euforia sentado en una sala de urgencias. ¡Pero el hospital está de camino a casa! Yo puedo evadir el hospital. ¿Cómo lo haría Klaus? ¡Ja! ¡Auch! Por favor, las piernas sanan, pero no hay mayor dolor que estar sobrio toda la noche en vano. No puedo creer que nadie me dejara conducir anoche. Estaba tan molesto que lo escribí en mi diario y me di cuenta de que nadie se ha subido a un auto conmigo en los últimos seis meses. ¿Y quién va a querer subirte contigo, amigo? Conduces muy mal. ¿Por qué no? Está bien, voy a decirlo. Eres el peor conductor del mundo. Kaylee, por favor, sabes cuánto me gusta señalar las fallas de Roger, pero es mejor que lo haga un profesional. Por eso arreglé una cita con nuestro ajustador de seguros. ¿Crees que necesito ajustar mi seguro? Bueno, creo que tú necesitas ajustar tu actitud. ¡Ajustar tu mi seguro! ¡Ale, Brown! ¡Por favor! Pero ese tipo es de color, ¿cierto? Pase, le haré un espacio. ¡Mira mis brazos! Gracias, Stan. Voy a explicar las razones por las que el tío Roger es una amenaza para todo lo que amo como ajustador de seguros. Para hacerlo, usaré una forma de poesía callejera conocida coloquialmente como rap. ¡Vamos! ¡Bang, bang! Me llamo Heyrich Brown Y hoy les diré Que al manejar Roger no lo hace bien Muy negligente Es también Lo siento Solo No puedo Uy, amigo, es muy bueno en el rapper este tipo. ¿Y su traje? Este exterior endurecido es mentira. Solo finjo ser rudo porque trabajar en seguros requiere mucho machismo. Pero necesito ser honesto conmigo mismo. No quiero rapear. Yo quiero cantar. ¿Por qué? ¿Ese man es rarito? Tío Roger La verdad Debería haber un salón de la fama para todos tus accidentes. Oí que construían uno y tú pasaste a través de él. Lo único que... Wow, amigo, tantos accidentes ha causado Roger. Me da miedo. ¿Qué queda por decir es... Bien, aquí vamos. Cantemos. Les dije que vi mucha gente en el sótano. Sigo sin creerte. ¿Cómo que no le crees? Acaban de salir como seis tipos del sótano. Dejando causas de error Solo acéptalo Cada día sé Que esta torcerá La bandera más Voz estrella Sin mejorar No podrás Sí Ese episodio no lo... No me acuerdo No sé Cómo es que logra escapar Solo acéptalo Esta canción llere mis sentimientos y eso da asco porque ya está dentro de mi cabeza. Qué fabuloso concierto. ¿Le gustó mucho? ¿Y es gratis? Se siente gratis porque está incluido en su plan de seguros. ¡Gratis, gratis, gratis, gratis! ¿En serio? Querido diario, espero que pueda confiar en ti como nadie confía en mí, lo que es mucho. Estoy molesto porque nadie en esta familia... Amigo, ¿desde cuándo Roger tiene un diario de secretos? ¿Y él me deja conducir? Roger es una buena oportunidad para un chiste, pero quiero ir directo al punto. Estoy dispuesto a darte lecciones para conducir. Mmm, creo que podría conducir tu camioneta. Sí, pero tienes que ser muy cuidadoso. Mi camioneta es de un tono específico de color naranja que ha demostrado causar convulsiones epilépticas, así que ya no hacen partes para ella. Si quieres recuperar la confianza de la familia, tendrás que demostrarles que puedes... Amigo, ¿cómo Klaus tiene una camioneta y Roger no? Concentrarte al conducir... ¡Oye, mira! ¡Un letrero! ¿Aún se le permite adoptar? Roger, maldición, ve el camino. Puedo reír y mirar el... ¡Uuuh! La camioneta. Uh-oh. Estrellaste mi camioneta perfecta contra ese horrendo Tesla. Mmm, Tesla. Es mejor que tengas un buen seguro. ¡Ay, no! El color de tu camioneta es tan especi... ¡Gilexia! ¡Tesla! ¡Eh, amigo! Los Teslas son muy buenos autos. ¡Tesla! Roger, ¿por qué nos invitaste a Soso? Sí, este lugar apesta. Huele a marinara barata y manutención sin pagar. Y la comida... Sabe... Rico. Quiero decir... Mal. Está bien, ya no hablen mal de este lugar. Este es el restaurante perfecto para familias en apuros. ¿Y por qué no comes algo? ¿Qué? No, no quiero morir. Hablando de no morir, estoy... Ay, qué deliciosa pizza. Yo sí tengo hambre. Deme, Paco. Estoy dispuesto a aceptar que ninguno de ustedes quiere que conduzca. Gracias, Roger. Apreciamos que respetes nuestros deseos. Lo siento, no me dejaron terminar. Estoy dispuesto a aceptar que no quieren que conduzca en la tierra. En la tierra. ¿Ok? Esto es algo malo, ¿sí? Esto... ¿Será que están bien esos tipos que se cayeron como de 20 metros? ¡Guau! ¡Guau! He oído decenas de cinco estrellas, pero esto es ridículo. Parece que en la pizzería no solo los ahorros son fuera de este mundo. No, no, no. Debo tomarlo en serio. Después de todo, hay cierta gravedad en la situación. ¡Qué divertido! No tiene gracia esto, amigo. Roger, ¿qué rayos está pasando? Es una buena pregunta. Verás, las pizzerías son... Miren adentro eso. Ahora alumbra. Tiene como luces LED. Es una nave espacial, ¿cierto? ...extraterrestres colocadas en todo el país para preparar el día del juicio. ¿Qué será cuando una oscura raza alienígena destruya a la humanidad si dejan de filmar la ley y el orden UVE? Sí. Hasta las abuelitas saben lo del día del juicio. Queremos saber qué pasa con nosotros en el espacio. Bueno, primero, aunque no fue mi culpa, estrellé la camioneta de Klaus contra un Tesla. Es cuando recordé que Tesla envió un auto al espacio. Y ahora es donde estamos. ¡En el espacio! Pero... O sea que Tesla envió un auto al espacio. Eso cuando pasó, no recuerdo. ¿Por qué? Porque conducir en el espacio es más difícil que conducir en la Tierra. Aquí arriba, hasta el más ligero error nos costará la vida. Así que si puedo hacer esto, no tendrán más opción que confiar en mí para conducir un auto. ¿En serio es tu plan para hacernos confiar en ti? Sí. Era esto o cambiar mi personalidad y ganarme eso en los siguientes cinco a diez años. Así que pueden ver que el espacio tiene más sentido para mí. Cinco a diez años, amigo. Ay, por lo menos Jeff no le está pasando nada malo. En vivo, últimas noticias. ¡Tenemos noticias! La pizzería Soso Local fue eliminada en lo que la gente que podría no haber estado ahí llama a una rara explosión de gas. ¡No! ¡Mi amor y mis suegros estaban en ese Soso! Ay, pobrecito. Perdiste a tu esposa y yo a mi camioneta. ¿Podría ser peor este día? Oye, pez. Oí sobre tu familia muerta y autodestruido. Lamento que estén deprimidos, pero sus primas van a subir. ¿Cómo así? Pero ellos dos ninguno trabaja. ¿Así? No recuerdo que trabajen. Muy bien, esto será bastante simple. Unas maniobras rápidas y estaremos de vuelta en la Tierra. ¿Qué? Un satélite, otro satélite. ¡Tarán! ¡Cuidado, un Tesla! ¡Auch! ¿Me chocó con el Tesla? ¿Tuviste un accidente de auto en el espacio? ¡Eh, me esc... Eso... Eso no pasó, amigo. Eso fue lo más gracioso del mundo. ¿O sea, mía? ¿O nos alejamos cada vez más de nuestra dulce Madre Gaia? Eh, Madre Gaia... ¡Descuiden! Esta es una excusa perfecta para presumir mi maniobra espacial más impresionante e innecesaria. Se llama la onda planetaria. Y es cuando... Tú usas la atracción gravitatoria de un planeta para acelerar como con una onda de una nave espacial hacia su destino. Los números cuadran. Para su inform... Amigo, Francine sabe mucho de espacio, ¿cierto? ...información, no pueden mirar al sol. Mirar directamente al sol a esta distancia causa locura solar. ¿Francine? Así es. Y cuando contraes locura solar, te atrae tanto esa enorme esfera de gas que harás lo que sea para arder en su interior. Incluyendo juegos previos. No pueden ver el sol, ¿entonces? ¡Llévanos a casa, Venus! Falló. Fue un gravísimo error. Pero si no lo logras a la primera... ¡Vamos, Mercurio! Amigo, ¿cuántos intentos tiene? Ah, en un punto tiene que llegar al sol, ¿cierto? Bueno, la tercera es la vencida. Pero solo hay dos planetas, entre la Tierra y el Sol. ¡No! ¿Qué hay de ese? No es un planeta. Es pepperoni. Ah, malo. Muy malo. No es para tanto. Puedo regresar y volar a casa sin problema. Bueno, con un problema. Casi no hay combustible. Pero podemos volver, ¿cierto? Ay, déjenme hacer unas cuentas. Es como si viviera en mi propio problema. Vean. Ay, amigo, como en 20 años con esa velocidad van a llegar. Veamos, nave de este tamaño. Medimos la distancia. Buenas noticias, familia. Si continuamos a esta velocidad, tendremos combustible para llegar a casa en... ¿Siete años? ¿Qué te pasa, Roger? Tu conducción arruinó nuestras vidas. Solo probaste que teníamos razón al no confiar en ti para conducir. Tal vez. No deberíamos confiarte en nada. Bien. Escribiré en mi diario. Y les advierto que lo que escribas será feroz. Ay, pobrecito, amigo. Oh, no. Ay, pero ¿y qué? ¿La familia, entonces, que ya no van a volver a la Tierra, ¿cierto? Oh, haría lo que fuera por no sentirme tan triste. Bueno, los estudios indican, y yo no quiero hacer resto, pero cuando dos adultos dolidos pierden todo excepto uno al otro, ¿Qué ocurre? Curran su dolor al copular. Dice la ciencia. De ahí mi término científico, copular, en lugar de, ya sabes, sexo. ¿Quiere comer a Jeff? ¿Quiere comer a Jeff? Sexo. Eh, no te ofendas, señor Klaus, pero no... ¿Cómo así? O sea, que Klaus quiere ir con Jeff, ¿cierto? Qué miedo. Quiero tomar el tren a Copulandia contigo. Yo tampoco. Resistamos mientras sea posible. Yo espío con mi ojito espiador algo que es... Ya sé. Es una estrella. Serán siete largos años. Es como una estrella, pero es más bien como una pizzería. Y se dirige a nosotros. Se está acoplando. Alguien o alguna cosa está... Eh, ¿cómo así coge a alguien? ¿Es una pizzería o son alienígenas nuevos? Está tratando de abordar. ¿Quién será? Hola chicos, soy yo, Roger No, yo soy Roger, somos Roger La única diferencia es que yo soy del futuro Y mi bronceado espacial me hace un poquito más sexy El bronceado le queda muy bien a Roger, amigo Así que, ¿eres yo, pero del futuro? Ah, es difícil de creer que yo fuera tan ingenuo, pero sí, querubín, lo soy ¿Qué tan lejos en el futuro? Tres días enteros No es tan lejos, pero no es común ¿Cómo viajaste hacia nosotros? ¿Salí de un agujero de gusano? Eso es imposible Si conduces mal, lo es ¡Te descubrió, Roger! Oye, ¿dónde estamos en el futuro? Ellos murieron hace un par de días ¿Por qué? ¿Pero por qué murieron, amigo? Aquí hay algo Aún me siento triste por eso Oh, es terrible Por favor, avísanos un momento ¿Hablas de nosotros? Por eso vine a advertirles Si siguen con su plan de volver a la Tierra lentamente, morirán Su única oportunidad de volver a casa es acelerar alrededor del Sol ¿Acelerar? Se oye prometedor ¿Van a confiar en este sujeto? Escucha, jovencito, tú nos metiste en este problema Yo trato de sacarnos de él Eso lo arreglará El Roger del futuro nos acelerará alrededor del Sol Genial Pero creo que hay un problema Aquí ese Roger del futuro hizo algo con la familia Y no quiere decir nada Me agrada el Roger del futuro Tiene un estilo avejentado Que me hace pensar en un vaquero sabio Muy generosa señora Es grandioso tener la confianza de todos Tendrán que confiar en eso ¿Quieres tu diario, amigo? No es un diario, es una bitácora Como la de un explorador Estoy explorando mis ideas ¡Auch! Ay, pobrecito Roger Un segundo Esta anotación será dentro de tres días Este es el diario de mi yo del futuro Yo quiero saber qué dice ahí Léanos rápido Ida a bitácora Buenas noticias para variar Me he enamorado Y jamás adivinarías de quién Su nombre es el Sol Y ansío morir dentro de ella Y sí Mi familia no entiende mi amor Para cuando arreglemos nuestras diferencias Habremos volado en círculos tanto tiempo Que la nave casi no tendrá combustible Pero si mis cálculos son correctos Tendré suficiente combustible Para llegar a un agujero de gusano cercano Y viajaré en el tiempo Entonces podré tomar la nave de los Smith del pasado Y volaremos directo hacia el Sol Oh, yo sé que quiere acabar con los Smith del futuro Wow, este tipo en serio es muy malo ¡Ay, demonios! ¡El yo del futuro tiene locura solar! Y ahora el único que puede detenerme es mi yo actual Se van a quemar todos Pronto, tesoro Pronto ¡Hola, paparatas! ¿Qué estás tramando? ¡Ay, nada! Solo leía algo ligero ¡Mi bitácora! Supongo que significa que sabes que el Sol y yo somos amantes Esa vieja ¿Cómo que el Sol y tú, amigo? Tú eres la misma persona Solo que el del futuro está un poquito loco por el Sol ¿Qué esfera? Un amigo mío la sedujo en Cancún Dijo que le transmitió un grave melanoma ¡Ay, claro! ¡Qué vergüenza con el Sol! ¡Qué madurez! ¿Y eso qué? Todos tenemos un pasado ¿Ah, y un pasado? ¿Por eso se despierta cada mañana y se lo da a todo un hemisferio? ¡Retira eso! ¡Ah, pero es que Roger también! No, Roger no debió hacer eso, amigo Tenía que mostrarle a los Smith primero ¡Ay, qué rayos! Rogers, ¿qué pasa aquí? ¡Ay, Stan! ¡Fue horrible! Preparaba nuestra onda cuando él desacopló mi nave y lanzó mi bitácora al espacio Roger, ¿cómo pudiste? ¿Sabes lo importante que es esa bitácora? ¡Fue él! ¡Trata de matarnos! ¡Tiene locura solar! ¡Tienes que creerme! No, no te creo Si antes no confiaba en ti, no hay razón para que confíe ahora ¡Vamos, Roger del futuro! ¡Hay que sacarte de aquí! ¡Es una trampa! ¡Es egoísta y manipulador! ¡Y le importa más conseguir lo que quieras! ¡Ay, pero qué mala persona es ese Roger del futuro! ¡Ah, es el mismo, pues, ¿no? ¡Quiere que la seguridad de esta familia! ¡Ah! ¡Esto ha sido así para la familia todo el tiempo! ¡Ahora lo entiendo! ¡Wow! ¿Cuándo dejaré de crecer? ¿Cuántos años con Roger del futuro? ¡Roger! ¡Roger! ¡Me tomé la libertad de mejorar los cinturones de seguridad! ¡Oh, wow! ¡Qué atento eres! ¡Siempre contamos contigo! Ahora que no pueden moverse, tal vez deba mencionar que tengo locura solar Una adicción total al sol Pero no se preocupen, estoy trabajando en un programa de doce pasos Y el primero es admitir que tengo un problema El segundo paso ¡Volar directamente hacia el sol! ¡Ah, ja, 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 ja! ¿Por qué no funciona? Sabía que intentarías algo así Y por eso saboteé tu acelerador También... ¡Ey! Por fin hace algo bien, Roger, amigo Pensé que no lo hacía las cosas bien Bien, es por eso que coloqué un botón de inyección de emergencia por aquí ¡Adiós, Roger! Soy tres días mayor que tú ¿Crees que no lo vi venir? Sabía que tratarías de sabotearme Y por eso coloqué el verdadero botón por aquí Te estás haciendo lento con los años Porque yo sabía que tú sabías que yo te engañaría Y por eso puse el verdadero botón por aquí ¡Ey! ¿Cuánto es el botón? ¿Creíste que yo sabía que tú sabías que yo sabía que tú sabías? ¡El verdadero botón está por aquí! ¡Wow! ¡No es! ¡Quieren terminar! ¡Ey, amigo! Entonces, ¿quién sabía que él sabía que él iba a ser que sabía que el otro sabía que iba a ser eso? ¡Eres un digno oponente! Pero hay algo con lo que no contabas ¡La verdad! Así es Todo este tiempo el verdadero botón de inyección de emergencia ha sido... ¡El botón de inyección de emergencia! ¡Botón de inyección de emergencia! ¡Bien jugado! Pero no ha terminado ¡Suerte tratando de oprimir un botón sin manos! ¡Oh! No, no lo hiciste bien ¡Estos idiotas se confundieron con la paradoja del tiempo! Tenía que hacerlo el del pasado para que al del futuro le pasara Entonces se equivocó el tonto ¡Tú eres del futuro! Así que cuando te cortaste tus manos... ¡Sólo corté mis propias manos! Lo que a mí me da una ventaja ¡Eres un tonto! ¡Me dirijo ahora a los ardientes brazos de mi amada! ¡Aaah! ¡No! ¡Estoy en una órbita perfecta! Pero si no puedo estar dentro de ti Al menos puedo complacerme en tu presencia ¡No tiene manos! ¡Ay, no! ¡No tengo manos! ¡Ay, pobrecito! ¡No puede ser sin manos, amigo! ¡Qué tipo tan triste! ¡Roger! ¡No sería tan triste! ¡No salvaste de ti mismo! Tal vez Pero si quiero que confíen en mí Tengo que ser honesto con ustedes Y la gran verdad es que... No sé conducir ¡Oh! Tienes que hacerlo Tras de la fuerza gravitatoria del sol ¡Entramos al campo gravitatorio del sol! ¡Nuestra única salida es tratar de acelerar! ¿Qué dices, Roger? ¿Podemos confiarte en nuestras vidas dos veces en una hora? ¡No lo sé! ¡Puedes hacerlo, Roger! Creemos en ti Personalmente, creo que esta familia perdona muy rápido Tienen razón Con su confianza y su apoyo puedo hacer lo que sea ¡Cuánto calor! ¡Estamos muy cerca! ¡Esperen! ¡Se está desarmando! ¡Ya casi! ¡Ahora! ¡Gran trabajo, Roger! ¡Lo hiciste! ¡Con una onda! ¿Significa que conduciré a la Octaver Fest el próximo año? Solo si no bebes ¡Sí, olvídenlo! ¡Ey, amigo, lo hizo! Por lo menos lo pudo hacer ¿Se imaginan donde la familia se hubiera quedado en el espacio todo este tiempo? Sería súper raro Sigo triste porque mi familia murió Sigo triste por mi camioneta Me rindo También yo Oh ¡Sanemos! ¡Vuelvan al sótano! Eh, amigo, ¿y qué pasó con la familia? ¿Si llegó, si llegó sana y salva? ¿O ya no sobrevivieron? No mostraron ese pedazo Me sorprende ¿Qué le pasaría a la familia, gente? Bueno, se acabó el episodio Recuerden que todos los días estoy trayendo episodios nuevos No olviden suscribirse Activar la campanita Dejar su like Nos vemos en un próximo video Que son todos los días Así que comenten un montón Bye, bye ¡Suscríbete!